Buen día, el día de hoy presento mi proyecto final de dibujo natural 3. Para ello fue necesario utilizar algunos materiales pertinentes como papel canson libre de ácido de grano atenuado de 8.5 pulgadas por 13 pulgadas. También fue necesario utilizar lápices 6B, 4B, HB y borrador de goma. El formato número 1 se comenzó en clase virtual realizando el boceto y luego finalizando con sombra y claro oscuro. Esto tuvo una duración de aproximadamente 2 horas. La forma de claro oscuro se trabajó como una capa previa de donde se iban a notar sombras, claros oscuros, bastante fuertes, puntos intermedios y luego ya establecer con un lápiz de carbón más grueso como un 6B o un 4B en los lugares de mayor profundidad. Fue importante en todo momento la documentación a través de fotografías digitales como una forma de evidencia y registro de material. de igual forma como en el anterior formato se contó con lápices 4B, HB, 8B, 6B y borrador de goma calculando sombras, profundidades a través de claros oscuros y luces prominentes de músculos el cuerpo femenino. para el formato número 2 se comenzó a bocetar una figura humana en escorzo y para el formato número 2 se comenzó a bocetar una figura humana en escorzo. para ello fue necesario seleccionar imágenes que fuesen semejantes a este ejercicio. previamente se comenzó a realizar el boceto en este caso de cálculo de 4 cabezas por el tipo de posición que contenía y luego se comenzó a calcular volumen, posición del cuerpo, proporción del canon y luego a comenzar a asombrar. con la parte de 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 la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.